Hola amigos, yo soy Jorge Hugo López Díaz con toda la Astromovida para hoy. Por fin llegamos al día que hemos hablado durante toda la semana, 16 de octubre de 2020, el año que a ninguno de nosotros se nos olvidará de la memoria. En otros momentos yo les diría que esta es una luna nueva en Libra para comenzar relaciones, para tener un ciclo donde podamos mejorar la que tenemos existente, o por consiguiente que pasemos de un estado o de un nivel al otro nivel en nuestras relaciones, con socios, pareja, asociado, con alguien que se asocie con nosotros para lograr una mejoría en algo. Pero por el momento no los quiero tampoco llenar de pánico, sino que quiero que miremos las opciones como se presentan en la realidad. En primera instancia, que se produzca esta luna nueva, pues cuando uno va a hacer el análisis, lo que hace es que monto una carta a la hora que se produce. Yo la monto con la hora desde Colombia y por consiguiente nos da a las 2 y 30 de la tarde. Esta luna nos queda entonces en la casa 8. Y ya en la casa 8 estamos hablando del dinero de otros, de los recursos de otros, del tema de morir para renacer y temas de transformación que van a lo profundo para volver a ver la luz. Ahí también estamos hablando del poder y sobre todo de los poderes ocultos, porque en la casa de Plutón, y si estamos hablando que en la casa 8 está lo oculto, los poderes ocultos serán lo que rijan detrás de los cambios que se vayan a presentar. Con esta luna se abren 6 meses, un proceso de 6 meses. Y en estos temas también están involucrados los temas de justicia, porque Libra está hablando no solamente de las parejas, sino del balance, es decir, de la justicia. La balanza se tiene que equilibrar. Cuando estamos hablando de que esta luna va a tener cuadraturas a Plutón, Júpiter y Saturno, la balanza no es que vaya a estar muy bien equilibrada. Dos, el hecho de que esta luna se produzca en cuadratura a Plutón, Júpiter y Saturno, nos dice de qué va a venir en los próximos meses. Plutón está hablando de poder. Saturno está hablando de estructuras sociales, políticas, de gobierno, y Júpiter de crecimiento, expansión, de liderazgo, que son también liderazgos los que se están viendo ahí involucrados, y que además de eso viene a ser en Capricornio este movimiento, es decir, en la forma en que nos van a gobernar, nos gobernamos o nos tienen gobernados. Ahí estamos hablando entonces también que involucran a Marte en cuadratura a esos tres grandes Shark Tank, o grandes CEO, o grandes líderes de la transformación. Y que Marte esté retrogrado en Aries, precisamente, en cuadratura en este momento, con esos tres grandes, quiere decir que a todos de manera individual nos va a tocar ese cambio y esa transformación. Aries queda por consiguiente en la casa dos, y en la casa de los recursos, del dinero, y la casa de cómo me gano yo también el sustento con mis propios esfuerzos. Pues con esto, con el cuerpo, con la corporidad, con el esfuerzo, con el trabajo diario, con levantarme a hacer las cosas que tengo que hacer. Pues bueno, ahora que estamos con esta luna ahí, nos va a decir que lo que son los dineros de los otros, o la forma en que administran los otros el dinero, va a afectar nuestros propios dineros, nuestros propios recursos, y nuestra propia forma de ganarnos ese dinero. Lo que se va a decir, nacerán cambios en los próximos meses, de transformaciones en lo económico, porque además, yo se los dije hace también una y dos semanas atrás, en los dos videos, que se habían hablado sobre ese tema, de que Lilith, el 21 de octubre, pasará a la casa de Tauro, donde Urano está transformando las cosas. Por consiguiente, la economía se va a ver en una transformación, porque Lilith también hace que nosotros trabajemos ese tema, desde nuestra necesidad de tener controlada esa situación, desde nuestra necesidad de sentirnos en transformación continua, y por supuesto, de generar en nosotros un cambio. Y ese cambio ya lo está operando Urano ahí, y está retrogradando hasta el próximo mes de enero. Por consiguiente, las transformaciones irán en el orden mundial, en el orden global, y Lilith ahí en Tauro. Y nosotros con Aries involucrando a Quirón y a Marte Retrógrado, querrá decir que todos los aspectos económicos en lo individual, se verán impactados y transformados por un orden económico y una transformación económica. También hay otras noticias que, aparte de lo económico, pueden sonar preocupantes, pero que son pruebas para que tú te puedas transformar, y a nivel colectivo lo podamos hacer como comunidad. Tercero, Marte Retrógrado en Aries, enfrentándose a Plutón, también nos está indicando que habrán confrontaciones, enfrentamientos, desde el orden gubernamental, puede ser entre varios gobiernos, o entre dos gobiernos, donde uno saldrá afectado o derrotado. Esa situación lo veremos en el orden mundial, y al verlo en el orden mundial, se reflejará en el orden económico también. Las consecuencias las vamos a vivir todos, y serán momentos de gran tensión. Por eso, los próximos seis meses nos van a involucrar nosotros, con Pisces en la Casa 1, a que tengamos mayor sentido de hermandad. Se nos va a presentar un escenario, no para que lo veamos desde el punto de vista terrorífico, sino para que lo entendamos como el cierre de esta transformación en el primer año, porque vienen más años de transformación, en el primer año, donde nos obligan a dar la mirada hacia el otro, hacia el hermano, hacia la comunidad, hacia cómo me puedo yo involucrar en el sentido de que el otro también me duela. Por consiguiente, no podemos caer en el tema de la victimización, como también nos puede aportar ese Neptuno retrogrado en la Casa 1 en este evento, sino que tenemos que irnos hacia la conexión espiritual, a ser más espirituales de lo que hemos sido hasta este momento, porque el próximo escenario en el que desarrollaremos nuestros próximos estudios espirituales, serán un poco más retantes. Y para finalizar, Mercurio, yo les había hablado que está retrogradando ya en el signo de Escorpio. En el momento de la Luna Nueva, este Mercurio queda ahí, precisamente, y nosotros estamos viendo que Mercurio está en oposición a Urano retrogrado en Tauro. Por consiguiente, Mercurio en la casa donde están los bancos, donde se administra el dinero de los otros, donde está el poder oculto, que es Escorpio, también está poniéndose a Tauro en la casa del dinero, donde yo me gano los recursos, de mis recursos, de mis ganancias, de la forma en que yo puedo generar mi sustento. Por consiguiente, la información de cómo se manejan los dineros, o la transformación del sistema como se administra el dinero, o la manera en que vamos a hacer la transición de un sistema de administración del dinero, a otro, no va a ser tan clara la información para nosotros. Por consiguiente, les voy a pedir mucho discernimiento, mucha capacidad de análisis en todo lo que sea la gestión de información a través de los medios de comunicación, sobre temas de dinero y sobre temas que sean de inversión. Es muy importante eso. Vienen cambios y transformaciones que van a ser rápidas en materia de dinero. Viene la entrada de Lilith, que llegando a Tauro se va a unir también poco a poco a Urano y van a haber cambios repentinos también en la forma del dinero. Y eso va a ser muy importante que tú lo tengas claro para que vayas prestando atención a cómo tomas tus decisiones. Como les digo, es un escenario que puede ser, a primera vista, alarmante, desalentador o de pronto preocupante. Pero lo que tenemos que verlo en lo macro y en el largo plazo es que la transformación que el planeta y la humanidad está incurriendo para poder llegar a una estancia más adelante, donde tengamos otros sistemas, otra forma de ver la vida, otra manera de convivir entre nosotros y podamos ser más humanos, más solidarios y por supuesto transformar nuestra forma de creer, no solamente en la realidad, sino también espiritualmente. Yo les envío muchísimo ánimo, de verdad, mucha energía, mucha claridad. Hagan toda la conexión que puedan en este fin de semana con todas las fuerzas espirituales, con Dios mismo, para que guíe cada uno de sus pasos. Entonces, conéctense con la intuición que está muy bien para que puedan ustedes tomar las mejores decisiones. Yo soy Jorge Hugo López y les invito a que si quieren conocer cómo se ve esta energía en tu carta natal, puedan pedir una cita ya mismo a través de nuestras redes sociales. Como saben, en nuestra página www.canalorigen.com siempre publicamos también artículos e información complementaria y pueden pasar por ahí. Por ahora me despido, que tengan un feliz fin de semana y yo les mando un beso grandote.